Si mañana no es muy tarde y no tenés nada que hacer Yo podría ir a buscarte a donde vos decidas No es que quieras ser alarde de nada en particular Pero lo que te hace falta es buena compañía Quiero ser el hombre de tu vida Tu verdad, tu risa, tu consuelo Tragando saliva digo, quiero que seas mía Mi mujer, mi musa y compañía Mi bastón, mi reina, mi alegría De noche y de día, nena, quiero que seas mía No es que quieras ser alarde de nada en particular Gracias.